Taxistas de diversas empresas de transporte turístico protagonizaron un enfrentamiento en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. Bueno, sin que se conozcan las causas todavía, estas personas se agarraron a golpes e incluso se ve a una de ellas lanzar una silla. Lo anterior en la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún. ¡Gracias!